Vamos a ver si ya están las tortillas, no hay tortillas Esas no alcanzan, ¡Oscar! 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 ¿No fuiste por las tortillas? Ahorita voy, espérame ¿A qué horas vas a ir? ¡No hay! ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Para que vean que no, no, este, no me ayudas ¡No mames! ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando a esta madre! ¡Estoy jugando a esta madre! ¿A qué horas vas a ir a comprar tortillas? ¡Es trabajo! ¡Es trabajo! ¡Es trabajo! ¡Ahorita! ¡No, trabajo no! Ya te hubieras ido a trabajar, a buscar un trabajo ¡Esto es trabajo! ¿Cuál trabajo? Nada más estás jugando Yo no veo que estés trabajando Trabajo, jugando, está típico No, pero yo no veo que estés haciendo nada ¿A qué horas te vas a ir a traer las tortillas? ¡Estoy jugando! ¡Estoy dando clics a lo loco! ¿Tú qué crees? ¿Qué clics? Ni que nada Ahorita vas a ver ¿Qué voy a ver? ¡Ah, qué verás! Ahorita vas a ver ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué estás grabando? Eso va a ser un... Un... ¡Ey! ¿Qué digo así? ¡Ey! 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 Ahorita ves si no vas a ir por las tortillas ¡No, no, no! ¡Es la primera colección! ¡Es la primera edición que salió de PlayStation! ¡Dámelo! ¡No! ¡No! ¡Hijo! ¿Qué le hiciste? ¡No! Ah, acá está ¿A ver cuánto me costó esta madre? ¿Qué vas a hacer? A ver ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Gilda! ¡No! ¡No! ¿Qué? Ya no sirve Ya no sirve ¿Qué? 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 ¿Qué?